hola que tal amigos de youtube espero que estén bastante bien mis cracks y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión trayéndole mucha 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 más información de lo que vendría a ser este grandiosísimo juego que está siendo desarrollado por la empresa de dual carbón el universal trun simbolito la verdad un juegazo uno de los juegos más esperados para este año la verdad que uno de los juegos que muchos estamos esperando que está buenísimo buenardo la verdad lo mejor de lo mejor hoy les traigo mucha más información chicos ya que están dejando su grandiosísimo la y apoyando bastante los vídeos y bueno como ustedes saben que yo siempre trato de mantenerlos informados sobre todas las novedades y cositas que se van agregando que van comentando por ahí los desarrolladores o cualquier información que ellos nos están mostrando no entonces nada chicos antes de empezar con esta información vamos a comenzar con los saluditos ustedes saben que en cada vídeo estoy saludando suscriptores y bueno el día de hoy le tocó un saludito para ángel gravier hernández para el compa busero jason biafara yandel fonseca miguel garcía omic carrillo jose ortega luis el crack flom gammer madbir salvando en mi quiero la luz un y haga francis xd camilo romero y wilgen garcía un saludito para esto creo que siempre están ahí dejando sus comentarios su grandiosísimo like chicos recuerden que si ustedes quieren salir saludado en alguno de los vídeos solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios y un grandiosísimo like chicos ahora sí sin más nada que decir vamos a comenzar con lo que vendría a ser la información del día de hoy ya pues que ya como muchos saben estamos esperando pronto lo que vendría a ser el lanzamiento de esta apk de prueba que supuestamente va a salir para este mes de julio ya los desarrolladores nos lo tienen confirmado aún no sabemos qué día va a salir puede salir esta semana la otra no tengo fecha de lanzamiento como tal de la apk de prueba sea un día específico están haciendo testeos haciendo pruebas chicos agregando todas las cositas para después lanzarla pero sí o sí antes de que finalice el mes ya podremos tenerla ya vamos casi a mitad de mes no y bueno esperemos que faltan dos semanitas más para que finalice esperemos que ya bueno entre este y la otra semana ya tengamos lo que vendría a ser esta apk de prueba para poder testear y probar un poquito un poquito de lo que se va a venir en el juego cuando el juego ya esté 100% finalizado o culminado no bueno chicos el día de hoy los desarrolladores nos han compartido un poco más de información por aquí se las voy a estar mostrando lo que vendría a ser el t 800 que vamos a tener en esta apk de prueba lo están viendo aquí imagen la verdad está brutal todo lo que vendría a ser un poco de personalización chicos que vamos a poder hacer dentro del juego como le dije en esta apk sí o sí según los desarrolladores vamos a poder personalizar o vamos a poder probar las personalizaciones que le vamos a poder hacer a los camiones ya cuando el juego esté finalizado igualmente lo vamos a poder probar ahora no sé si más adelante voy a agregar más cositas pero sí o sí todo lo que vendría a ser personalización de trailer ya saben que vamos a tener lo que vendría a ser para poder hacer nuestro como nuestra skin dentro de los del mismo juego para nuestros trailers para nuestros para nuestros camiones y todo lo que vendría a ser personalización ruedas todos los accesorios que queramos colocarles muchos por ahí me estuvieron comentando que si se le podía colocar torretas y todo eso hace poco de luces si todo lo que vendría a ser el sistema de personalización lo vamos a poder hacer con este apk de prueba lo único que si les digo es que solamente va a ser hasta la prueba que vamos a hacer va a ser solamente con un solo camino que con el t 800 que están viendo ustedes en pantalla es que la verdad está bastante brutal como se ve este 800 hay un aerocad súper brutal a mí me encanta este camionazo muchos estuvieron pidiendo que les gustaría que fuera ha sido un escanea pero bueno chicos que se puede hacer la verdad el t 800 es una brutalidad yo creo que es uno de los mejores camiones y a mí me ha encantado una belleza ya quiero tener esa peca para personalizarlo a full a tope todo vamos a tener un montón de personalización para los camiones chicos que eso va a estar brutal a mí me encanta esto va a ser un juegazo sí o sí otra cosita que también no fue otra imagen que van a estar viendo por aquí como pueden ver un poco de las luces cómo se va a ver la personalización de las luces en los camiones y creo que si le da un toque al camión no todo ese de todo todo ese poco de luces que se le va a poder agregar como pueden ver ustedes en la imagen y el tipo de le vamos a poder cambiar el tipo de colores a las luces está brutal como se ve si pueden ver ahí en lo que vendría a ser en la parte de el piso donde está alumbrando el camión se puede ver como la luz azulita así bien chula bien bonito la verdad a pesar de que es de día podemos notar que se nota bastante lo que vendría a ser lo que le hace el detalle de luz no y por otra parte no vamos a dejar por alto lo que vendría a ser los gráficos chicos si pueden observar alrededor del camión pueden ver cómo se ve esa vegetación esas flores el chat está brutal 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 yo voy a tratar de hacer un acercado aquí para que ustedes también chequen no solamente el camión sino también por parte de lo que vendría a ser en el ambiente del juego cómo se ve tan real o sea brutal que se ve este juegazo chico una belleza una belleza vamos a tener verde verde ahora sí que sí la verdad está bastante genial este juegazo y la última imagen que le voy a estar mostrando por aquí es también un mini pequeño vídeo de la animación que va a tener animales que vamos a conseguir por ahí en la vía en el campo en el mapa no sé si en ciudades también si habrá personajes pero sí o sí ahí pueden ver un vídeo corto como la vaca está moviéndose ahí la cabeza como mueve su cola la verdad está bastante bastante brutal también podemos ver al final lo que vendría a ser es como como un terreno como un sembradío la verdad está bastante brutal chico y ahí está una vaquita y comiéndose lo que quedó del sembrado no pero podemos ver la animación que tiene como mueve su cola y como mueve la cabeza la verdad y se ve bastante real o sea brutal chico también podemos observar lo que vendría a ser este pequeño vídeo lo que es el interior del t800 por dentro como se ve con como ese color como rojo como vino tinto brutal lástima que no lo pueda ampliar más pero se ve brutal chico brutal de lo brutal me está esto va a ser una locura también podemos observar en la parte del retrovisor que se puede ver que ya el camión anda creo que con él no si anda con un colo que vendría a ser su carga se puede observar ahí o con su trailer con su remolque muy poco el detalle que se puede ver pero si la verdad que en los retrovisores se ven brutales está brutal este juegazo chico bueno esto lo que nos han compartido los desarrolladores el día de hoy y ya van avanzando con el apk estuvimos preguntando aún no nos dan fecha concreta para cuándo va a salir esta apk de prueba recuerden que esta apk solamente vamos a poder probar lo que vendría a ser personalizaciones tanto como de las texturas que vamos a poder las esquinas que vamos a poder crear para los camiones para los remolques pago para los trailers vamos a poder probar toda la personalización y también bueno un poco del mapa de sus cositas del manejo del camión de los controles del hook un poquito de todo no sé que no vamos a tener todos los camiones completos todos los camiones que todos queramos pero bueno ya es como para ir viendo y darle su toque no porque ya al finalizar cuando ya el juego esté finalizado al 100% que ya vamos a poder disfrutar de lo que vendría a ser el juego en su totalidad chicos y sé que a muchos nos va a gustar y sé que va a ser una brutalidad porque esto es un juegazo esto es un juegazo la verdad yo sé que si a ustedes les gusta este juego chico les gusta y cómo está quedando el juego por favor dejen su grandiosísimo like para que los desarrolladores vean que a ustedes les está encantando todas estas pequeñas cositas que se están agregando en el juego chicos entonces bueno mis crack espero que les haya gustado esta pequeña información y sin más nada que decir ahí los dejo nos vemos hasta la próxima no olviden dejar su grandiosísimo like y suscribirse los que no están suscritos al canal para que no se pierdan nada más hasta la próxima